Sí, bueno, muy buen día para todos. Bueno, esta fiesta se hace, es la segunda, en el marco del Día del Síndrome de Down, nació primero como un festejo, pero para que nadie quede afuera, pusimos, la titulamos como fiesta de la igualdad. Está orientada a hacer un festejo y de concientización también con respecto a la discapacidad, a hacerlo visible, a que se comparta una jornada con todos los niños en general. Bien, ¿dónde va a ser? ¿En qué horario? Bueno, esto va a ser en Leopoldo Lugones y Uber Elfen, sería la cuadra anterior a la Escuela Santa Mónica, hay una callecita cortada, ahí vamos a desarrollar actividades, va a haber murga, va a haber juegos, va a haber cosas ricas para compartir. Bien, aquellos que se quieran sumar o que quieran colaborar con esta fiesta, ¿cómo tienen que hacer? Sí, bueno, esta es una fiesta que está hecha a pulmón, bueno, la organizo, bueno, primeramente la organizé yo, pero con muchos adherentes, los amigos de la Murga, los vecinos, mamás de la Escuela Santa Mónica, en fin, toda la gente que se quiera sumar, muchos comerciantes nos han donado bebidas, nos han donado comida para los chicos, para que tengan para compartir, que si quiere acercar de 16 a 18 horas lo puede hacer, es para la familia en general, es para compartir, para pasar un buen momento y para hacer visible esto del tema de la discapacidad que muchas veces es tan tabú. ¿Por qué tan tabú? ¿Qué pensás? Hoy en el siglo XXI es tan tabú el tema. Y porque aún la gente no se saca esos prejuicios, quizás del enfermito, del que no puede, del pobrecito, entonces, bueno, esto es para que un poco se vea que cualquier, o sea, que un niño con discapacidad es igual que cualquier otro niño, que puede jugar, que participa de la Murga, que tiene un festejo, esa es la idea, básicamente. ¿Pensás que hemos avanzado como sociedad hacia la inclusión social o no? Sí, estamos avanzando, sí, 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 estamos avanzando, de a poco, pero estamos avanzando. Bueno, Azul, muchísimas gracias. Repetimos entonces, día y horario para esta segunda fiesta de igualdad en nuestra ciudad. Bueno, esto va a ser mañana, sábado 28, de 16 a 18 horas, en Uber Elfen y Leopoldo Lugones, que es la cuadra anterior a la Escuela Santa Mónica, y bueno, todo el que se quiera acercar, los niños, toda la familia puede participar, y bueno, y aquel que quiera traer algo para compartir, por supuesto que es muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes.